Hola, muy buenos días, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Hoy, pues estamos ya casi por arrancar este Viernes Santo, lo que es la representación de la pasión y muerte de Cristo. Como ven, pues yo ya estoy caracterizado, ya estamos súper listos para iniciar, ahorita en punto de las 11 de la mañana vamos a iniciar con esta representación. Entonces, ahorita estamos aquí tras bambalinas, aquí preparándonos todos para llevarles a ustedes esta representación del Viernes. Está un calor tremendo, pero yo creo que el calor humano todavía es mucho más grande. Y gracias a todos ustedes por estar allí siempre. Miren, luego, 42 personas. Ayer me reportaron una cifra de más de 400 personas conectadas. Esto, pues gracias a todos ustedes por estar aquí en estas transmisiones, en estas emisiones que hacemos. Como el día de ayer no estaré narrando, porque pues como puedes ver, me estoy caracterizado y me toca ser sacerdote Anás. Entonces, pues por acá me está acompañando mi hijo, José María, que es el que se va a encargar en esta ocasión de llevar la transmisión. Por ahí creo que la transmisión pasada, la de ayer, no la han podido reproducir. No se preocupen, ya se está subiendo ahorita en este momento a YouTube para que esté disponible. Hoy mismo estará disponible, en un ratito más, estará disponible para todos ustedes, los que no han podido ver la repetición de lo que sucedió el día de ayer. Esperemos que les haya gustado lo que hicimos el día de ayer. Y pues el día de hoy, pues que no sea excepción, que también puedan ustedes disfrutar de todo, de toda esta actividad en torno a la Semana Santa. Y pues agradecerles a todos ustedes por estar aquí. Y pues bueno, no se pierdan este aquí detrás de cámaras. Este, entonces, pues los dejo, los dejo un rato y los veo en todo este recorrido. Este, hay, va a haber sectores donde los datos se cortan y todo ese asunto. Entonces, pues tengan paciencia ahí, este, reporten si se escuchan. Si, eh, si no escuchan, reporten, por favor. Si la calidad es buena, este, por favor, para, ya saben, estar al pendiente de que, que todo esté funcionando y saliendo, eh, de la mejor manera para todos ustedes. Gracias por, por estar aquí. Ya miren, casi 100 personas conectadas en este instante. Llevamos, eh, tan solo unos minutos de transmisión y ya rebasamos las 100 personas. Eh, pues esto, este, gracias, de veras, que, que halago, que halago para todo este grupo. Este, que tenemos, que tuvimos un, un público maravilloso el día de ayer y con ustedes, pues, un complemento todavía mucho, mucho mayor de tantas personas que están viendo y disfrutando de esa, de esa transmisión. Este, pues, quédense, quédense a vivir esta pasión, la pasión y muerte de Cristo hoy, este viernes santo, ¿vale? Aquí los dejamos, eh, un ratito en lo que seguimos coordinando todo el, el asunto, ¿vale? Bueno, pues, vamos a empezar, creo que ese es el, el asunto, ¿vale? Gracias. 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 Muñoz y acá está su séquito bien elegante el cortesano Herodías, Salomé el ángel una cortesana más que les acompaña las doncellas soldados romanos gente caracterizada de pueblo todo un desfile de caracterización etc los sacerdotes los soldados del cinedrío todo todo muy bien aquel se ha pintado hasta la barba de con Johnson checarlo está bueno el Johnson ¿te la pintas con Johnson? no tengo que más viejo que tú ¿tú crees que hay un montón de canas? ¿no? 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 nosotros somos nosotros somos los 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 malos los sacerdotes como toda clase pues de que se creía de la alta y todo somos los que nos sentimos amenazados de que nos pueda quitar el privilegio de serlos más religiosa y por eso nos pusimos activo ahí con a Jesús y por meramente la rabia este de 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 Anás que le está chismorriendo acá a Caifás y le prende el ego también a Caifás cómo te vas a dejar tú si eres el sumo sacerdote todo eso ¿no? entonces pues ahí que está el apunto como ustedes pueden ver nos hemos vestido de gala ahora andamos de gala entrando un poco de personaje vamos a entregar a un mesías vamos a entregar a nuestro rey merece que vayamos de todo gala nosotros a celebrar que vamos a aprender a que vamos a profilizar este hombre ahorita estamos platicando medio gusto pero por ahí ahorita que vayan en el camino hacia el calvario vamos a ser los principales que nos estén aventando por ahí más este más maldiciones que nada exactamente eso nos tocó ahorita tenemos que apechugarle y pues bueno es es meramente la representación y este y lo hacemos con muchísimo cariño y qué bueno que están aquí con nosotros desde esta hora para que puedan disfrutar de todo lo que sucede detrás de todo lo que es esta producción de aquí pues gracias y esperemos que sigan acompañando por ahí durante toda esta transmisión que les agrade que vivan con nosotros este ambiente de fe que vivan con nosotros parte del movimiento de Jesús no creo que sea todo porque misericordialmente hacemos lo que no puedo pasar pero nos invitamos a que sigan aquí compañeros gracias gracias por estar con nosotros y para ver qué podemos apoyar y nos siguen aquí con gracias vale ahí estamos están dando mira ahí están los clavos que onda este lleva un montón de clavos estos clavos más los ocupas para que no los vaya cargando ese chavito se trajeron se trajeron al detrero de la cruz creo que yo estaba en el escenario por ahí lo mire ¿qué es lo de ustedes se va a llevar al detrero de la cruz ¿no? hola esto va a llevar los clavos y esto va a llevar al detrero yo me lo llevé pues allá me lo llevé arriba se lo trajeron de allá de arriba si que salga la sanidad ¿ya te aseguraste bien el cinto? no es que si un poco se pone que le diera 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 que ¿no está por ahí tomando la sangre? sí aquí va a estar aquí traemos aquí sí ¿cómo se pone ? no 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Silencio Y Y Les toleramos Y ¡Silencio ¡Silencio Y Y Y Dime En verdad Para eso Jesús Y 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 Ilustres sacerdotes, no pueden imaginar lo que les agradezco que me presenten a este hombre. Hace tiempo que sus milagros resonan en mis oídos y deseo vivamente ver por mis propios ojos uno de esos prodigios que traen alborotados a los sencillos habitantes de San Bolón. Acércate por cerca, no temas. Muéstrame tus habilidades con su cuerpo y con su cuerpo. Vamos, hazme un milagro. Señor, recuerdo haber escuchado que confieres el agua y el vino, resucitas muertos, curas paralíticos, curas de los desesperosos. ¡Dime tú! ¿Eso es verdad? En fin, como no respondes nada, comprobaré yo mismo, eso que se dice de ti. Vamos a ver si es candidato. Me voy a poner a lo fácil, con ese milagro que me hagas, yo te perdonaré lo que estos sacerdotes miren que me juzguen. No va a hacer nada, Señor. Esto que tengo aquí es agua, conviértelo en vino para mí. Vamos, ¿qué esperas? Convierta el vino para tu rey. No puede hacerlo. Este es el momento, pero es la verdad, lo que está mal, es la mentira, así que engaño. Lo que nos tended a hacer es bueno. Dejen ser mal, es la mentira. ¿Por qué no desespero ni con usted? ¿Eres Y diga que te salude, miserable, expresa mis amenazas y te queda superado a mi persona, pero yo debo advertirme que no solo tengo el poder de perdonarte, sino de escucharte, pero prometo perdonarte, si logra resucitar a tu nombre abuelo a la vista. Hace un milagro, y cada uno de los días a tus creos, y yo debo a ustedes, me trazca. Todo ofrece un milagro, todo ofrece la libertad por un milagro a este miserable, y luego hace nada a este, a este miserable, solo le hace falta a la pública, en lo que hay es el pacto. Vale, acércate. He interrogado a este hombre, y no lo hubo que sea hombre, no más bien y no lo hubo que sea hombre. Yo le hago mucho que se me arregle, y se me olvide de todos los pasados de nosotros, y que desde hoy, me fuentes como una amiga. Vamos, débatos. 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 Claudia, ¿tú reconoces la verdad cuando la oyes? Sí, Poncio, la reconozco. ¿Tú no? ¿Cómo? ¿Por qué no me lo explicas? Poncio, nadie puede decirte la verdad si tú no quieres escuchar la verdad. ¿Quieres saber cuál es mi verdad, Claudia? Durante los últimos 11 años me he dedicado a sofocar rebeliones. Recién acabo de asesinar a unos judíos por conspirar en contra de Roma. Si no condeno a este hombre, a Nacica y Paz iniciarán otra rebelión en mi contra. Pero si lo condeno, entonces sus discípulos, de cualquier manera se derramará sangre, Claudia. El César me lo advirtió, me lo advirtió dos veces, Claudia. Él me dijo que la próxima vez, esas padres serán la mía. El Señor, el rey Herodes te envía a Jesús y un mensajero con él. Haz que pase el mensajero, Caio. Señor, me llamo el rey Herodes. Me ha enviado, para agradecerte que le hayas enviado a Jesús Nazareno. Tu hijo va a morir. Y que desde este momento, desorbito todo lo pasado. Pues, él es de Augusto Tiberio. Dile a tu amo que puede contar con mi amistad como en otros tiempos. Y quedaré honrado si me cuenta como uno de sus amigos. Pero ¿por qué vuelve a remitirme a Jesús? ¿Por qué no lo juzgó, siendo Jesús Galileo? Porque mi amo cree que ese hombre es un loco que acude a tu sano juicio. Y da por válido que tú hagas lo que tú crees sea justo. ¡Vamos, Poncio! ¡Páres, sacerdotes! ¡Vamos, júlgale! ¡Van a deber a ser indefenso! ¡Vamos, Poncio! ¡Vamos, Poncio, asesino! ¡Asesino de Hanukkah! ¡Israelitas! ¿Qué es lo que quieren de mí? ¡Ya te lo hemos dicho! ¡Ya te lo dijimos! ¡La muerte! ¡La cruz! ¡Guarda el silencio! ¡Queremos verlo crucificado en el Bólgota! Me han presentado a este hombre como un pervertidor del pueblo. Y vean que interrogándolo delante de ustedes, no le hallé culpa alguna. Lo remití con Herodes. Y tampoco él lo cree culpable. Y nada se ha probado que merezca la muerte. ¿Por qué lo quieren matar? Así que... Le daré un castigo ejemplar. ¡No! ¡Pero después lo dejaré en libertad! ¡Lo queremos ver crucificado! ¡Quinto! ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! ¡Guarda silencio! ¡Asegúrense de que ese hombre se ha castigado! ¡Basta! ¡Pero no dejen que lo asesinen! ¡Soy un hombre! ¡Y si alguno de estos se entromete! ¡Castíguenlo también! ¡Crucifícalo! ¡Vamos! ¡Eres un asesino tú, Pilato! ¿Desde cuándo tiene conciencia un asesino? ¡Asesinas a nuestras mujeres! ¡A nuestros niños! ¡A nuestros hijos! ¡Y lo haré las veces que sean necesarias! ¡Aquí el gobernador soy yo! ¡Y guárdate, niños! ¡Eres el cadáver de morir! ¡Mancho! ¡Asesino! ¡Abra esa gente, soldado! ¡Abra esa gente! ¡Vamos! ¡Eso es muy poco! ¡Ese castigo nosotros lo hemos hecho! ¡Ese hombre merece la muerte! ¡Vamos más fuerte! ¡Vamos! ¡Vámonos más! ¡Ese es el hombre merece la muerte! ¡Ese es el hombre merece la muerte! ¡Eres tan débil! ¡Es muy poco eso lo que le están diciendo! ¡Vamos! 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 Para que este miserable sea rey, le hace falta una cosa. ¿Qué le puede faltar a este miserable? ¡Le falta su casa! ¡Trélele su pepe! ¿No hay tan que dice usted? ¡Rey de los judíos! ¡Falso profeta! Solo se ríen de ti y Jesús. Tiene que morir. Esta raza solo quiere comprar. ¡Míralo! ¡Ahora sí! ¡Eso es tu rey o no! ¡Aquí tienes a tu rey! ¡Ahí lo tienes! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, perdónanos! ¡Perdónanos! 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 ¡Vámonos! ¡Pégalo! Para que este hombre sea un rey. ¿Le hace falta un distintivo? ¿Qué le puede hacer falta? ¡Suscentro! ¡La túnica de los reyes del teatro! ¡Suscentro! ¡Trálele su centro! ¡Suscentro a este miserable! ¡Ja, ja! Para que puedan admirar a su rey. ¡Pueda ser rey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora quién es la vímora! ¡Míralo! ¡Ahí lo tienes! ¡Ahí lo tienes, miserable! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Le hace falta a todo rey, le hace falta su corona, póngale su corona. ¡Salve, glorioso rey de los judíos! ¡Salve, rey! ¡Salve, rey! ¡Lecito, rey! ¡Ahí tienes tu corona! ¡Enriqueceme! ¡Perdónalos! ¡Perdónalos, padre! ¡Perdónalos! ¡Enriqueceme! ¡Que tanta buena falta me hace! ¡Más en cambio yo te prometo recorrer el mundo proclamando tu divinidad! ¡Vamos! ¡Ajué, jajajajaja! ¡Vamos! ¡Ajué! ¡Ajué, jajajaja! ¡Jajaja! ¡J'm Kafka, hallajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ajué! ¡Ajúpa tu number! ¡Ajúpa tu number!!!! ¡Sálve, retrito de su másobrere! ¡Jajaja! ¡Ajúpa tu number! Y que Dios ¡Nos va a ser ! ¡Cállame con tuilero! ¡Cállame con tu deber! Ya cumplidas tu diversión... ¡Que para para ibas! ¡Ahí tienes tu dinero! Que para vencidos Que solo libre, hay venidos suficientes ¡Ese dinero me hace un traidor! ¡Quédate tu dinero, vamos ¡castíguelo! ¡Vale a ser tu miserable traidor! ¡Argo! 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 ¿Imagran solos aquí? Mujer Ahí tienes a tu hijo El rey Lo estamos haciendo pero calla Fuera de aquí María Ahí tienes a tu rey Ahí tienes a tu rey Vamos Una mujer que es madre de un rey No tiene por qué sufrir Si él fuera el Mesías Viene de salvarse Y viene de invitarle a ti este dolor La madre del rey Tienes a tu hijo Mujer Dile que se salve No puede Son puertos Para que lo liberen Que llaman los discípulos Con tantos discípulos Ya nos van a abandonar Fuertese de aquí Vamos a ver de aquí Abre los brazos Basta Vamos a ver de ese hombre Vamos Fuera de aquí ¿Quieres morirme, güey? ¡Nieve, nieve! ¡Así! Es como se trata al rey ¡Vamos, juicio! ¡Vamos, júntale! ¡Júntale, asesino! ¡Vale, la cruz para este hombre! ¡Vamos, juicio! ¡Verdé! ¡Verdé! Hasta la figura de hombre ha perdido ¡Eso no nos interesa! ¡Bastante castillados allá! ¿Qué es su importancia que este hombre Rivo muera? Después de semejante castigo Que le acaban de dar ¡Verdad! ¡Piensa! Jesús Ya declarado rey de los judíos ¡Merece la muerte! ¡Júzgan a ti! ¡Que es el que compete! ¡Roma te lo demanda! ¡Y el deber no lo aconseja! ¡Y no seas cobarde! ¡Verdad! ¡Eso no tiene que morir! ¡Defiéndete, Jesús! ¿Ya escuchas lo que estos dicen de ti? ¿Por qué no te defiendes? Poncio No olvides que tengo tu promesa Defiende a Jesús Respeta su vida Es un hombre santo Bebe Para beberle, me parece ¡Estos son cofandes! ¡Es un falto! ¡Asesino! He interrogado por tercera vez a este hombre Y mi conciencia me dice que es inocente O al menos no merece la muerte Escuchen muy bien lo que haremos Entre ustedes Existe la costumbre de otorgar la libertad a un prisionero en estos días Yo les pregunto ¿Quieren que suelte a Jesús Que es inocente? ¿O al asesino y ladrón Barrabás Que tengo en los calabozos y que recién acabo de capturar? ¡Que suelte Barrabás! ¡Vamos! ¡Ni nada Barrabás! ¿Están seguros de lo que me parece? ¡No lo escuchaste! ¿Pero quieren que suelte un asesino? ¡Vamos al asesino de Barrabás! ¡Ciérganlo! ¡El asesino de Barrabás! ¡Que el muerdo que tienes ahí! ¡Tiene a tus hombres! Ya lo escucharon Quinto Traigan a este maldito asesino del calabozo Vamos a ver si siguen pensando lo mismo Una vez que lo enseñan en prensa ¡Ciérganlo pensando lo mismo! ¡Bravo! ¡Tienes tus manos machadas en sangre! Supremos sacerdotes Que piden liberar a un asesino El asesino es tú ¡No es el jajar nunca miserable! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hare lo mismo con todos ustedes! ¡Si no guardan respeto! ¡Ahí tiene San Judío! ¡Que es criminal! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No pártes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Camina! ¡Camina! ¡Te digo! ¡No pate de fracero! ¡Camina, te digo! ¡Vamos! ¿Qué esperas, eh? ¡Vamos! ¡Camina, te digo! ¡Vamos! ¡No pate de fracero! ¡Camina, eh! ¡Vamos! 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 Sacerdotes, les vuelvo a preguntar, ¿a quién le forno la libertad? ¿A este ladrón? ¿A este maldito asesino, Barrabás? ¿O a Jesús de Nazaret, que es inocente? ¿En vano será que traiga el senador Bautilato? ¿A quien queremos que nos fuente? ¡Socarnos a Barrabás! ¿Están seguros? Te diré que yo no necesito volver a preguntar, maldito. Quinto, liberen a ese maldito. Yo soy el único que te puede ayudar a ti, Jesús. Todos quieren tu muerte. Esta raza humana no te valora. Sin embargo, yo te puedo ayudar. Aún tienes tiempo de pedirme que te ayude. Me dejaron libre. Y danza, córgota. ¡Termínalas! ¡Soy libre! ¡Vamos, ¡sártate de aquí! ¡Termínala! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Sárgate aquí! ¡Soy libre! ¡Vámonos de aquí! ¡Ya! Jesús ¿Por qué no me respondes? ¿Y no sabes que en mis manos está tu vida o tu muerte? ¿Verdad, pedido? Tú no tendrías ningún poder sobre mí Si no te lo hubieran otorgado desde luego Por eso es que me han entregado a ti Tienen más culpa que tú En vano será Que griten al pie de mis balcones Jesús es un hombre justo Y no es honroso para un juez En más la sentencia de muerte del inocente Pido su libertad Medita lo que dice Espílato Jesús se ha recladado a los reyes de los judíos Usurpando la dignidad que corresponde a Fidelio Tu dueño Y el nuestro por derecho de conquista Definiéndolo Atentas Contra las reglas de él Y siendo tú su defensor Te conviertes en su cómplice Hay de ti, filato Hay de ti Si la conducta del día de hoy Llega a oídos Del señor del mundo Del importante ¿Quién es el que va a partir de medio aquí? A ver ¡No se les quede esto! ¡Júrate! ¡No se les quede lo que va! Si la tuve a traer ¡No se les quede lo que va! ¡No se les quede lo que quede lo que va! ¡Vamos! Aquí está su gran Nuestro único reje es el cantiverio Y sólo hay en los acampamientos Jesús es un transformador público Un enemigo de Dios Y del emperador ¡Les advierto! ¡Les advierto a todos! Que la sangre del inocente Cae con un plomo ardiente Sobre la conciencia del asesino ¡No somos cargados con esta satisfacidad! ¡Caen a su sangre! ¡Sos la determinación presente! ¡Y sobre los hijos de nuestros hijos! ¡Tenemos que se vale! ¡Tienen que no abrir! ¡Vamos! ¡Tenemos que no abrir! ¡Vamos! 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 Con el serenio que estaba a punto de cometer Te devuelvo tu anillo Y con él tu palabra ¡Vamos, Cuacho! ¡Ústale! ¡Ústale! ¡Cuál es el silencio! ¡Son ustedes los ejércitos! ¡No yo! ¡Ay! ¡Tenga un poco de agua! ¡Aguien le da las manos! ¡Diren ustedes! ¡Yo voy a lavar las manos! ¡Porque yo soy inocente de la muerte de este mundo! ¡Están manchadas! ¡Están refugidas! ¡Ni todo el agua del río Jodán! ¡Podrán lavar! ¡Esa mancha que llevas! ¡Esa maldición de sangre que lleva el mundo! ¡Ya lo he dicho! ¡Yo me la da las manos! ¡Son ustedes los que quieren crucificarlo! ¡Háganlo ustedes! ¡Que quede muy claro! ¡El día de hoy! ¡Jesús de Nazaret! ¡Es su padre! ¡Es su castigo será! ¡Ser crucificado en el pueblo! ¡Pero eso no es todo! ¡Vayan a los calvochos! ¡Y traigan a los dos ladrones que recién capturamos! ¡Dimas y Festas! ¡Y escuchen ya muy bien ustedes! ¡Jesús de Nazaret! ¡Será crucificado en el Golgotha! ¡Pero además! ¡Irá acompañado de los dos ladrones Dimas y Festas! ¡Como lo acabo de mencionar! ¡Pero eso es por todo! ¡Quiero que en lo alto de la cruz! ¡Esté un letrero! ¡Un letrero escrito en cuatro lenguas! ¡Hebreo! ¡Aramego, latín y griego! ¡Y quiero que en cada una de ellas diga! ¡Sí! ¡Hazlo de Nazaret! ¡Venga irse a los judíos! ¡No es! ¡Es que no se ve! ¡Es que no se ve! ¡Ya te he dicho! ¡Esto es lo que más lejos de la cruz! ¡Esto es lo que más lejos de la cruz! ¡De los judíos! ¡Venga, voy! y no es tu pobre, digan ustedes que es tu pobre, es tu monoconomía solo probarás, oh cobarde tuviste la oportunidad milagro desde el principio que te lo pedimos cuando lo hiciste hace el交ín es un cobarde si lo hubieran hecho desde el principio la sangre de este hombre, caería su inconsciencia pero ya lo he dicho, ustedes quieren crucificarlo que así sea y ustedes son los únicos y verdaderos culpados como él está indefenso y no se puede defender está ante el ciberío no puedes hacer nada y si asesinas a San Inocente maldito asesino es un maldito vamos entrégales a Jesús y que hagan con él lo que tanto pelean pero eso sí quiero que se realice con orden y si alguno de estos interviene castíguenos a todos vamos entréguenos eres nuestro el hongo que te espera miserable el nuestro el nuestro nazareno a a a ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Más gente! ¡Vamos a ver el espacio! ¡Vamos! ¡Aquí está libre! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡Es la gente que no se te pate! ¡Solo se lavan las manos! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡אני! ¡A un lado! 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 ¡También nosotros recibimos todos los días una cruz que debemos llevar! Y nuestra cruz no es de madera, sino de pequeñas cosas que forman nuestro día El trabajo, el sufrimiento, las enfermedades, las incomprensiones, el cansancio, el nerviosismo Recordemos las palabras del Evangelio Si alguno quiere venir en pos de mí, niegue hacia sí mismo, tome su cruz de cada día Y sígame, acompañamos a Cristo en esta segunda estación Para participar y ofrecer con Él nuestra cruz de cada día ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Avanza! ¡Vamos! ¡Sacerdote! ¡Eso fue bueno! ¡Vamos! 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 ¡Jámenes! ¡Sigue tu camino! ¡Vamos, avanza! ¡Vamos! ¡Viva, avanza! ¡No! ¡Bien! ¿Viste que iba a ser fácil? ¡No! ¡Viva el frente! Este merece otro castigo Vamos ¡Vamos, Mesías! ¡Dime! En la primera estación, Jesús cae por primera vez He ofrecido mi espalda a los que me golpeaban Y los mejillas a los que me dejaban la barba No aparté la cara, ni los ultrajes, ni las salidas que me echaban Jesús cae, muchos brazos se extienden hacia él Pero ninguno para ayudarlo Son manos de hierro, manos pesadas, prontas a dañar, herir y golpear Muchas veces a lo largo de nuestro camino Nos encontramos con personas que sufren Que están desalentadas, que están abatidas Por la enfermedad, por los sufrimientos, por la soledad, por la pobreza ¿Qué haremos nosotros para levantar al Cristo caído en las personas de aquellos que sufren o se encuentran solos? Cuidamos al Señor que cuando caigamos No nos quedemos en el suelo Él nos da aliento Para levantarnos de todas nuestras caídas Y seguir adelante ¡Gracias! 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 El único que está contigo Para que él no esté helado Para que se me lo llenen ¿Qué quiere esta cruz de aquí? ¡Viva la quita! ¡Venga a nuestra gente alejada! ¡Arránquense! ¡Arránquense! ¡Viene nada de su vida! ¡Anda! ¿Qué haces aquí? ¡Tu corazón! ¡Ele libre! ¿Quieres que te enterremos de nuevo? ¡En cometer demasiadas injusticias! ¡No! ¡Escúchame! ¡Eres su castigo merecido! ¡Por qué estamos produciendo! ¡No! ¡En tu Padre te ayudará! ¡En tu Padre te ayudará! ¡No! 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 ¿En dónde están tus amores? ¡Sí! ¡Mirva de algo! ¡No! ¡No! ¡No se te ocurra irme! ¡No! 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 ¡O vuelvas a correr! ¡Un gran pueblo, Ufamáza! ¡A las bestias! ¡Muévete! ¡Allón! ¡Allón! ¡Suscríbete! 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 ¡No me hagas un operario usted! ¡No lo toques! ¡No nos toques! ¡No nos toques! ¡No! ¡No te cumplen también! ¡No te cumplen también! ¡No me maten! ¡Y esos son capaces de hacer! ¡Suscríbete! ¡Ando! ¡Suscríbete! ¿Creíste que podías escapar? ¡Galilea! Cuarta estación, Jesús se encuentra a su Santísima Madre. Ya el anciano Simeón le había profetizado a María, a ti una espada de dolor te atravesará el corazón. Jesús encontró a su Santísima Madre en el camino del Villacrucis hacia el Calvario. Él sangra y ella tiene el espíritu atravesado por el dolor. ¿En el dolor de tu madre? ¿Lárgate? Lárgate, lágate. ¡Lárgate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alejense! ¡No ven que viene el rey de los judíos! ¡Camina! ¡Vamos! ¡Alejense! ¡No ven que viene el rey de los judíos! ¡No ven que viene el rey de los judíos! ¡Largo! ¡Largo! ¡Largo de aquí! ¡Largo! 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 ¿Qué estás haciendo? ¡Mira la voz! ¿Dónde está la raza mamá? ¡Mira Jesús! ¡Mira el Señor que ayude a Jesús! ¡Mira el Señor que ayude a Jesús! ¡Esta raza no merece! ¡Mira! ¡Mira el Señor! ¡Mira el Señor! ¡Mira el Señor que ayude a Jesús! ¡Mira el Señor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gárrenlo! ¡Gárrenlo! ¡Ya te lo hemos atendido! ¡Ya cambié tu trabajo! ¡Tiene su presidio tibial merecido! ¡¿Por qué lo matan?! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos, desprisa! ¡Vamos, que una bestia! ¡No vas, castigo! ¡Vanza! ¡Vente por una prueba! ¡Vamos, que una bestia! ¡Vanza! ¡Vamos, que una bestia! ¡Vamos, que una bestia! ¡Vamos, que una bestia! ¡Vamos, ¿quién? Gracias. Gracias, buen hombre, por haber ayudado a mitigar el peso de esta cruz. Gracias, Simón. ¡Largo de aquí! ¡Vamos! ¡Largo! ¡Sárgate! ¡Largo de aquí! ¡Largo de aquí! ¡Largo de aquí! ¡Hombre! ¡Avancen, maldita sea! ¡Imparación! ¡Señor mío! ¡Señor mío! ¡Y tú! ¡Premite que asumir del pecador! ¡Alimpia tu rostro! ¡Con este lienzo guardado por mis manos! Gracias, mujer caritativa por haber limpiado mi rostro. Desde hoy te harás el nombre de Verónica de Serafia y te llamarás Verónica. Gracias, mujer caritativa por haber limpiado mi rostro. ¡No! ¡Qué haces, mujer! ¡Este hombre no la necesita! ¡Ven, Aplareno! ¡Agua fresca! ¡Largo de aquí! ¡Largo! 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 ¡Tú también largo! ¡Sexta estación! La Verónica limpia el rostro de Jesús. Muchos se horrorizaban al verlo. Tan desfigurado estaba su semblante que no tenía ya aspecto humano. Jesús sangra por todas partes. Una mujer de entre el pueblo salió al encuentro de Jesús y limpió su rostro. Es una mujer valiente que afronta la situación, cueste lo que cueste. Hoy el ser humano no quiere sencillamente comprometerse con los valores más comunes de la vida humana y así permitimos que el mal prospere, que la justicia crea en fe. El pecado se cierne sobre el mundo y ni tenemos el valor de afrontar cristianamente la situación. Aprendamos de esta valiente mujer para salir al encuentro de Cristo en los que sufren. Aprendamos de esta valiente mujer para salir al encuentro de Cristo en los que sufren. Aprendamos de esta valiente mujer para salir al encuentro de Cristo en los que sufren. nez al encuentro de Cristo en los que sufren. Aprendamos de esta valiente mujer para salir al encuentro de Cristo en los que sufren. Todos están hechas en la contra tuya. Todos te están traicionando, Jesús. Aprendamos de esta valiente mujer para salir al hunter y militar para salir al encuentro de Cristo en los que sufren. ¡Fuerte! ¡Esa gente que se mantenga dejada! ¡Vamos! ¡Fuerte, gente! ¡Vamos, tomado! ¡Fuerte! ¡Fuerte, gente! ¡Fuerte, gente! ¡Vamos! ¡Tú, mucha gente! ¡Anda! ¡Fuerte! ¡Vamos! 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 ¡Fuerte! 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 ¡Lusipín, Carlos! ¡Vámonos! ¡Albaldota con este hombre! ¡Apuren! ¡Ya están divertidos jóvenes! ¡Osana! ¡Al que viene más a gente, por favor! ¡Vive, vive, vive! ¡El juego está! ¡El juego está! ¡El juego está! ¡Troque, troque! ¡Troque, troque! ¡Troque, troque! ¡Lloren por el mago! ¡Por 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 el mago! ¡Lloren! ¡Arriba! 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 ¡Estás loco! ¡Mi pozo se declararía si tus malditos labios me vieran de mi agua! ¡Arriba! ¡No te puedes salvar! ¡Déjame reposar un poco debajo de las sombras de tu árbol! ¡Ja, ja! ¡Estás loco! ¡Tu contacto! ¡Marcita, ya las velas! ¡Tójate a mi árbol! ¡No te vas, rato! ¡Ayúdame un poco con el peso de esta cruz! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú! ¡Me estás pidiendo a mí! ¡Ayuda! ¡Qué pasó con tus ángeles! ¡Te han abandonado! ¡Anda, falso profeta! ¡Vamos! ¡Anda! Te he pedido a este bebé que me has dicho anda. Te he pedido reposar debajo de las sombras de tu árbol que me has dicho anda. Yo me marcharé. ¡Vamos! ¿Qué está pasando aquí? ¡Vamos! Pero tú esperarás. Hasta el día del juicio final. Te llamarás. ¡Dúrido errante! ¡Vamos! ¡Anda! ¡Vamos! 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 ¡No te arriba! ¡No te puedo ayudar! ¡No te puedo ayudar! ¿Por qué le pides ayuda a él? ¡Estamos todos emogidos! ¡No olvidemos saber! ¿Quién puede ayudarte con esa persona? ¡Vale a mí! ¡Vamos! ¡Le pides ayuda a él, si no! ¡Es lo que ayudará! al contrario te mataron pide mi ayuda a mi que yo puedo parar todo esto en este instante porque ni tu padre lo puede ¿dónde están? no están aquí contigo la mente está ¿qué está pasando aquí? vamos ¡vamos! 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 no estoy yo sí te puedo a un lado a un lado ¡a un lado! ¡vamos! ¡Y ahora todos te matan! ¡Catígale como se merece! ¡Por qué el castellano tiene fuerza! ¡Catígale! ¡Viva! ¡Catígale! ¡Y tú maldito! ¡Fuera de aquí! ¡Cárgate! 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 ¡Viva! 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 ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Castiganse, hombre! ¡Vamulo! ¡Castiganlo! ¡Castiganlo! ¡Dónde están mis días prometidos! ¡Queré! ¡Jajajaja! ¡No me hagas el crimen! ¡Vamos! ¡Alejense! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me quieres escuchar! ¡Vamos! ¡Apaña! ¡Vamos! ¡Apaña! ¡Vamos! 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 ¡Esa gente tiene espacio! ¡Quítense! ¡Empiéndalo! ¡Largo! ¡Largo! ¡Llores! 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 ¡Llores, hipócritas! ¡Llores! ¡Ahí están sonidos! ¡Ahí lo tienen! ¡Vamos sonidos! ¡Anda! ¡Anda! ¡Hajajaja! ¡Llores! ¡Llores! ¡Llores, hipócritas! ¡Llara por su revés! ¡Llores, hipócritas! Ha sido traspasado por nuestros pecados y deshecho por nuestras inquietudes. Jesús cayó por segunda vez. Todos los que caminamos en este mundo podemos caer muchas veces. Nosotros también caemos por causa de nuestra debilidad, por causa de nuestra fragilidad humana, por no saber resistir. Pero después de alguna falla, si alguien nos da una mano, podemos volver a levantarnos. Tenemos esa actitud de bondad y de amor frente al que ha fallado o se encuentra desesperado por su situación. Aprendamos de nuestro Señor Jesucristo a levantarnos siempre de nuestras caídas con la ayuda de Dios. ¿Qué están pasando aquí? ¡Vamos! 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 ¡Ya te da su paciente de este mundo! ¡Arítete! 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 ¡Levanten esto! ¡Vamos! ¡Arítete! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aparten las hierroles! ¡Votan aires a la gente! ¡Vamos! ¡Apáquense! ¡Vamos! ¡Votan aires a la gente! ¡Votan aires a la gente! ¡Votan aires a la gente! Yo no quería que esto pasara. 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 Vamos a consolar a los que sufren para alcanzar también nosotros consuelo. Yo no quería que esto pasara. 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 ¡Vamos! ¡Venga gente! ¡Largo de aquí! ¡Sin embargo! ¡A un lado de aquí! ¡Largo! ¡Aléjense! ¡Largo! ¡Yo te puedo ayudar! ¡Vamos! ¡Dale espacio! Tu padre no vendrá a ayudarte, ni tus ángeles están aquí contigo para limpiarte el camino de todas esas piedras que hay. ¡Apartan tu piedra! ¡Largo! ¡Largo! ¡Vamos! ¡Ese escalix no te salvaría! ¡Lo quieres hacer! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me quieres hacer! ¡Vamos! 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 ¡Dame un paso! ¡Vamos! 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 ¡Ayuda a Jesús! ¡Y soy el único que puede ayudarte! ¡Vamos! 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 ¡ Venga, venga, hombre, vamos Ayúdame, que descanse, ayúdame, que descanse ¡Lárgate! ¡Maldito animal! ¡Vamos! ¡Que no puedes! ¡Anda! ¡Anda! ¡Lájate! ¡Está matando tanto! ¡No! ¡Mátala, que está aquí! ¡Ahora ya tiene el centro! ¡Esta, gente! ¡Vamos! ¡El gran precio que pusimos sobre un papel! ¡Vamos! ¡Lárgate! ¡Eso es todo lo que tienen! ¡Vamos! ¡¿Qué te pasa? ¡Lárgate! ¡Vamos! 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 ¡Enconte! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Nazareno! ¡Y ya te espera tu cruz! ¡Muévete! ¡Vamos, Nazareno! ¡Vamos, Nazareno! jesús cae por tercera vez dice jesús vengan a mí todos los que están cansados y oprimidos y yo los aliviaré carguen mi yugo y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso para sus almas pensando en cristo maltratado nosotros nos escandalizamos pero escenas semejantes ocurren todos los días cuántas veces nosotros mismos permanecemos indiferentes frente al sufrimiento de otro ser humano que está a nuestro lado o nos escondemos o escabullimos por temor a comprometernos o atenderles una mano y cuántas otras veces no habremos sido nosotros mismos causa de la caída de otros seres humanos recordemos que lo que hacemos al hermano lo estamos haciendo a cristo mismo lloren hipócritas lloren hipócritas lloren 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 mis poquitas lloren Gracias por ver el video. 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 Vamos. 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 Gracias. Y siendo llevado al gombo del barrio, Jesús fue despojado de sus vestiguras en el lugar llamado Górgota. Y le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero él no lo quiso tomar. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos en suertes. Jesús terminó de recorrer el camino que lo conduce hasta el lugar de su martirio final. Al llegar es despojado de sus vestiduras ante la mirada angustiada e impotente de su madre. Jesús no maldice, no blasfema. Jesús calla, no se queja ni se altera. Ha aceptado todo esto por amor, por amor a nosotros. Nosotros en cambio a veces aceptamos el dolor. Pero solo quejándonos y cuando llegan nos asustamos y nos echamos para atrás. Nos quejamos, nos alteramos y ponemos el grito en el cielo. Jesús nos dice, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Jesús nos dice, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Jesús nos dice, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Jesús nos dice, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Jesús nos dice, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Jesús nos dice, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Jesús nos dice, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Jesús nos dice, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Jesús nos dice, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Jesús nos dice, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Jesús nos dice, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Jesús nos dice, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Alexis León, solicito tu presencia. ¿Dónde estás? ¿Dónde es acá ahorita? ¿Dónde estás? Ok, por si yo ocupo pila. No, ahorita que se cree en el 10%. Ok. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Gracias por ver el video. Gracias. 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 Chamos. No tienes nada que hacer. Para adentro, por favor. Me gusta. Gracias. 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 No. Gracias. 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 Jesús. A pesar de todo el odio y el desprecio, Jesús encuentra palabras de perdón para los responsables de su muerte y dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y para ser más palpable, su perdón y amor nos regala a su madre para que ella nos guíe hacia Dios. Gracias. 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 Ahí está donde deberíamos. Perdónale su aguante. Permuta por que porque no saben lo que hacen. Tú, que destruías el templo y en tres días lo construías, no te puedes bajar de la cruz, no que eres el Mesías, sálvate tú y creemos que tú eres el Mesías. Perdónalos padre, perdónalos padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no ven que estoy hablando con ustedes, si en verdad, si en verdad tú eres el hijo de Dios, sálvate a ti mismo, sálvanos a nosotros, calla, calla que estás, son las pebres, no dudas del poder de Dios, nosotros, nosotros la verdad que estamos sintiendo la pena, más Jesús, no he hecho nada malo a nadie, Señor, Jesús, acuérdate de mí, cuando entres en el reino de Dios, te prometo, te prometo que esta misma tarde, entrarás conmigo, al paraíso de mi padre. Jesús, hijo de mi sangre, corazón de mi corazón, déjame morir contigo. Jesús, hijo de mi sangre, corazón de mi sangre, corazón de mi sangre, Bishop, corazón de mi sangre, corazón de mi sangre. ¿Qué es eso? ¿Tengo que hacer? ¿Tengo que hacer? ¿Tengo que hacer? ¿Por qué me has abandonado, Padre? Señor, en tus manos, en tus manos encomiendo mi espíritu, Padre. ¿Por qué lo hiciste, Padre? Yo era el único que te pude haber ayudado, pero no me quediste a insultar. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? ¡No! 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 ¿Qué hemos hecho? ¡No! ¡Este hombre! ¡Es el rey del hijo de Dios! ¡No! ¡No! ¡Perdónanos, Padre! ¡Perdónanos! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!